No sé por dónde empezar No sé qué me duele más Siento que me parto en dos Porque esta tarde te vas Sabemos bien qué pasó Cómo la historia ocurrió Y aunque el cuento nos gustó El libro ya se cerró Tal vez sea lo mejor Solo el tiempo dirá Yo quería continuar Contigo el cielo tocar Pero no pudimos recuperar Lo que perdimos desde antes de empezar Siempre supimos que esto iba a terminar Quizá fue mi indecisión La que apagó nuestra ilusión Un y confusa manera de amar Sin levantarnos intentamos caminar Como dos niños nos quisimos escapar La realidad nos alcanzó El destino demostró Que estaba escrito que iba a acabar Desde antes de empezar Mucho antes de empezar Era muy claro cuando empezamos Que el barco no estaba listo Igual zarpamos Igual remamos Pero poquito a poquito Nos fuimos hundiendo El rumbo se fue perdiendo Hasta que naufragamos Y tal vez sea lo mejor Solo el tiempo dirá Yo quería continuar Contigo el cielo tocar Pero no pudimos recuperar Lo que perdimos desde antes de empezar Siempre supimos que esto iba a terminar Quizá fue mi indecisión La que apagó nuestra ilusión O mi confusa manera de amar Sin levantarnos intentamos caminar Como dos niños nos quisimos escapar La realidad nos alcanzó El destino demostró Que estaba escrito que iba a acabar Y aunque duela No podemos engañarnos Porque siempre lo supimos Desde antes de empezar Mucho antes de empezar Mucho antes de empezar No podemos engañarnos No podemos engañarnos Muchas gracias No podemos engañarnos Gracias.